Para la amiga Sandra La gente es que me va igual a la cara La gente es que me va a la América Que bonito se ve la vida Para la amiga México La gente es que me va igual a la cara La gente es que me va igual a la cara La gente es que me va igual a la cara